Este 24 horas comiendo de un solo color empieza ya ¡Correr, correr, 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 correr! Nos pusimos todo el mundo a elegir nuestros productos Pero al máximo teníamos 4 minutos ¡Hay que darse prisa! Chocolate Milka que está buenísimo Yo voy a coger estas prendas, es que me encantan Yo voy a coger esta falda de chupachu Jopi iba a elegir los Twix, pero me va a tocar escoger la marca blanca Lo primero que se me han ocurrido son tomates, muchos tomates Uno de No Nems me sirve, perfecto ¡Qué guapo! ¿Cómo encontré una bebida que es igual que mi color? O sea, mirad Bueno, y esta pedazo de berenjena, que aunque no me guste, es lo único que hay morado ¡Doritos picantes! Iba a pillar unas Pringles, pero mejor Dipset Esta bebida es súper rara, pero es que no hay nada más azul ¡Qué maldito asco! Comida de gato, pero bueno, es que no hay nada más de mi color Compramos todos los productos, fuimos a casa y empezaron las liadas Y os digo que las cosas no acabaron muy bien Acabamos de llegar a casa y comienza el momento de desliársela absolutamente a todo el mundo Ahora va a empezar la guerra Así que quedaros al canal y poned ahí abajo en los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar absolutamente todos nosotros? Y el que acepte se lleva un pedazo de corazón Y a ver si en este vídeo podemos llegar a 30.000 likes Vamos a liársela Chicos, yo sé que la gente son unos traicioneros Y seguro que me van a traicionar Así que por lo cual, yo también Yo estoy en este reto para ganar Y, de hecho, acabo de tener una idea Pues bueno, chicos, yo participo en el reto Solo que yo he cogido cosas que están Porque así yo he pasado de ir a comprar Y he encontrado esto Así que está perfecto ¡Ahora me apetece liarla! Y como veis, hay una reta de U de Unai Y A de Adversario Entonces, voy a ver primero por ser Y que si toca la U, se tiene que comer, por ejemplo, mi coliflor Y si toca la A, me tengo que comer yo sus cosas Así que vamos allá a ver si aceptan mi reto Joli, mientras venía a casa me comió todos los chicles rosa Me cago en la leche Ahora no sé qué comer A ver, sí, tengo una comida de gato Pero prefiero no comer eso Tengo que buscar alguna cosa por casa para poder comer Porque me estoy muriendo de hambre Vale, yo tengo aquí mis provisiones Entonces yo sé que la gente va a ir a fastidiar Yo creo que lo que voy a hacer Es esconderme con mis cosas Llego aquí tranquilita y ya Mi plan va a ser quedarme aquí Porque como veis es todo rojo La cama roja Y el libro rojo La sudadera roja Todo rojo Y mi idea es quedarme aquí a dormir Porque así nadie me va a poder obligar a comer algo de otro color Para no perder Como veis, todo el mundo tenía su plan Así que que comiencen las eliminaciones Saber quién sobrevive Vale, yo quiero eliminar primero al jefe A Arta Así que por aquí tenemos el baño ¿Qué hay en el baño ahí? Aquí están las cosas de Arta Y como él ha cogido el azul Ha cogido la bebida esta energética Que este color azul Vale Antes de deciros la idea Quería deciros que os suscribáis Que le deis un pedazo de like a este vídeo Y que os quedéis hasta el final del vídeo Para ver quién va a ganar este pedazo de reto Porque vais a flipar con lo que va a pasar Ahora sí Vamos a abrirlo Y vamos a mezclarlo Con la bebida Pero ya no vamos a echar mucho ¿Sabéis? Máximo Porque Ari está intentando engañar a Arta Esto es una auténtica locura De verdad Resumiendo Ari me la quería liar Pero ahí estaba Abril Espiando como un agente secreta Y esto es muy importante Ahí está que se ve que están buscando Comida de su color Tengo M&M's de color azul Por lo cual voy a intentar de cualquier forma Que se coma uno Y que se elimine Vale chicos ahí estás Vamos a decirle lo del reto A ver qué pasa aquí Bájate 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 A ver qué quieres Venía a proponerte un reto Con la ruleta No no yo qué más Yo no quiero Déjame explicar Si toca la U ¿Ves estas cosas? Mira el Pringles ¿Las quieres comer? Que va que si no me elimino Y encima ya tengo estas paredes a mí Pero que no Que este juego no Bueno en verdad Si es que Si toca la U Si te tienes que comer algo de lo mío Si toca la U Yo algo de lo tuyo Y yo me elimino A ver esto si le echo un poco de colorante Puede acabar Bien ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es el día que lleve? Pues muy mal Tengo hambre tío ¿Pero por qué tienes hambre? ¿Qué dices? Pues porque no tengo nada de mi color Aunque le pudiera echar colorante a esto ¿no? A ver Esto es rallado un poquito de puré de calabaza Aunque no es tu color que lleve Si le echas colorante puede pasar A ver Y si no se parece un poco ¿no? No, no se parece absolutamente nada Pero bueno Guillebe Cierra la boca Porque te he estado escuchando Y como somos amigos Pues te puedo ayudar y tal ¿vale? Vale Venga va Si tú me ayudas yo te ayudo ¿Confías? Confío pero confías en mí Vale Si yo confío en ti 100% Vale Cierra los ojos Cierra los ojos Vale Que te voy a dar Una pedazo de chucha de tu color Marguillebe Vamos a ponerlo aquí Y vamos a echarle un poquitito Así Así Yo le he echado Como ahora se lo beba Ha perdido el reto Y lo mejor es que esto no se nota Que yo estoy poniéndolo Es que si Ari consigue hacer Y eso con Arta De verdad que va a ganar el reto Y no caemos eso Vale Pero para que no quede en pruebas Básicamente voy a tirar Todo el refresco Que mirad Que sí que es rosa ¿vale? O sea Es un rosa muy palo Pero es rosa ¿vale? Ya está Voy A guardarla por aquí O sea Que si alguien la ve Que diga que no hay nada Es imposible que haya pasado algo Ahí Al final del todo No ha pasado nada Y como Arta aún No la había abierto Se la voy a llevar Y voy a decir que lo pruebes Que me hace mucha ilusión Que no Que yo no voy a jugar a eso Mira 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 Ven Ven Te traigo a la coliflor Mira 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 No Pero no puede ser A Pringle No 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 Abre la boquita Abre la boquita Y ahora traga Vale Seguro que no me estás mintiendo No 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 ¿Cómo es? Sí Pero si esto es chocolate Abre la boca Que lleve Eso es tapa Es un Pringle Eso es tapa No vale No vale No vale No vale Mira que bonita Que bonita el coliflor Sí, 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 sí Y encima tienes que pegar el mordisco aquí No, no, que asco No, que asco No, que asco No, 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 no Tiene que arrancarse Sí, sí, sí Tres Tres Estoy escuchando voces Incluso he visto a Valeria Escondida justamente aquí abajo Es que yo me voy a quedar justamente por aquí tranquilamente Porque yo sé que aquí la gente va a ir a eliminar como yo Por lo cual yo simplemente me voy a esperar a que venga alguien y punto Mi estrategia era muy fácil Pero me salió regular Ahora veréis por qué Vale, chicos Arta está justamente por ahí Vamos a ir Vamos a decir que la pruebe Que no la he probado aún Y que me da mucha curiosidad Así que tres, dos, uno, vamos Arta, 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 arta ¡Hombre, Ari, ¿cómo estás? ¿Qué haces con mi maldito producto? ¿Quién te da permiso? Pero tú eres mío Bueno, es que no lo has abierto Y está nuevo Y quería que lo probases Ya, pero es que tiene un poco de pinta asqueroso, ¿no? Es que es azul Es que yo creo que esto Da un poquito de asco, ¿no crees? No, pruébalo No, ¿por qué no la pruebas tú? ¿Por qué no la pruebas tú? Porque yo pierdo el reto Ya, bueno, pero es que tampoco me apetece probar esto, tío He visto que, pues, si tocala es un 50%, cosa que es muy arriesgado Entonces voy a usar una táctica que me he inventado yo mismo y es Yo tengo cosas muy buenas porque tengo patatas, galletas A quien no le gusta, por ejemplo, Max y Paulson Toritos, fringues A quien no le gustan el tanto corre Entonces lo que voy a hacer es voy a chantajear a alguien Por ejemplo, voy a ir a por Valeria Y le voy a decir cualquier cosa para que se coma algún producto a mí Y que se elimine Porque, total, yo lo haría porque son patatas, ¿sabes? Y creo que ya compré una berenjena, o sea Se va a morir de hambre y va a perder el reto encima, o sea ¿La voy a chantajear? ¡Vamos! Vale, por favor De verdad que no estoy entendiendo absolutamente nada Bueno, vale, va Lo voy a probar, tío, va Cálmate De verdad que esto es un poco muy, muy, muy raro, tío No lo muevas, tío, tío ¡Chicos! ¡Pero acá está ahí! A ver, a ver Bueno, Valeria, como veo que tú tienes aquí una pedazo de berenjena muy grande ¿Tienes algún problema? ¡Eh, a que te meto! ¡Eh, eh! ¡Ay, eh! ¡Cálmate, cálmate! Te vengo a decir una cosa A lo mejor me muero, a lo mejor me pasa algo Pero vamos a probarlo, venga Vale, uff Huele un poco raro, ¿no? ¿Qué? No sé No sé, huele un poco raro, ¿no? No Bueno, venga, lo voy a probar, venga Como tú te vas a morir de hambre Porque tienes que saber en género Te vengo a decir que te eliminas y yo te doy los doritos o las primas No, mira, no me voy a morir de hambre porque también tengo las galletas estas, ¿vale? Que son milka Oye, no Uray, que te meto ¡Ay, que me traigo! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡Ya! ¿Pero qué haces, Uray? ¡Dame las maneras! ¡No! ¡Dame las maneras! ¡No! ¡Que te doy! ¡No! ¡Que te doy! ¡Ah, que duele! ¡Ah, mi cabeza! Así que, chicos, 3, 2, 1 y ya ¡No, no, no! ¡No te llevas esto! ¡No te llevas esto! ¿Qué haces, qué haces? ¡A ver, pero tú eres tonto! ¡Que alguien te quiere traicionar! ¡Eso es verdad! ¿Qué? ¡No! ¿Qué te crees? ¿Que no me entieras de las cosas? ¿Qué dices, Abril? Que sí, que sí, que le he echado un líquido suyo Para que tú viveses el reto ¿En serio me has... ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Me vas! ¡Un aire! ¡Ay! ¡Un aire! ¡Aaah! ¡Me van a dar eso! ¡Me van a dar eso! ¡O sea, que me has hecho incluso una trampa! ¡Que yo no he hecho eso! ¡Que ha sido Abril que te está mintiendo! ¿Por qué quiere ganar? ¡Me entiende! ¡Quieres ganar! ¡Eso lo ha hecho él! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver, chicas! ¡A ver, a ver! ¿Quién me ha intentado traicionar? ¡Ari o Abril? ¡Ella! ¡No, Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¿Te ha metido una bebida blanca ahí para que te la bebes? ¿En serio has metido una bebida blanca ahí? ¿Pero qué va, Ari? Pero si tú le has puesto una bebida rara para que Arta perdiese el reto Bueno, Abril, que sí, que muy bien Que empieces a chantajear Una cosita ¿Bebidas blancas? Bueno, Valeria Como no tienes ni berenjena, ni doritos, ni milca, ni nada Tú te vas a morir de hambre Vale, y te vas a eliminar, entonces Te voy a dar esto, pero te tienes que eliminar ¿Vale? ¿Trato hecho? A no ser que me haya puesto leche, pero eso se notaría, ¿eh? Así que mentirosa, estás mintiendo ¡Era es una mentirosa! ¡Era es una mentirosa! ¡Ari! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Anda ya! ¡Y no se la cargas! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Y de verdad que voy a ganar! ¡Traposas, tramposas! Vale, Maximo Squad, vamos a cocinar sopa roja Ya tenemos el caldo Y le vamos a poner un poquito de color antirrojo Porque como ya sabéis Bueno, un poquito he echado bastante ¿Vale? Entonces vamos a remenear bien esto ¡Súper! Y ahora lo que vamos a hacer es Ponerle los fideitos a la sopa Y cuando cojan el caldo Va a ser la sopa máxima Bueno, es que la verdad es que no me queda nada Porque me has destrozado mi comida Así que no me queda otra ¿Qué eres seguro? A ver, están un poco rotas pero no pasa nada ¿Te has ido a ver? Sí ¡Buah! De verdad, me tienes que creer que ha sido ella No, no, si es que tiene todo el maldito sentido del mundo ¡Gracias, Abril! ¡Gracias, Abril! Eres mi maldita salvadora O sea, realmente Ya hubieran perdido el reto si no para ti ¡Exacto! Ahora somos el equipo azul y blanco ¡Vamos! Nosotros vamos a ganar, ¿a que sí? ¡Sí! Bueno, Abril, una cosita Que yo tengo que ir a hacer más cosas ¿Vale? Bueno, hasta luego ¡Chau, chau, chau, chau! Yo tengo que ir a eliminar a la gente urgentemente Habíamos pillado a Aria Así que Abril y yo éramos amigos Aunque creedme que no va a durar mucho esto Bueno, un placer hacer negocios contigo Yo me pongo en la cafetería de aquí Porque voy a hacer una cosa Así que... ¡Eliminada! Así Unos 6 y después Valeria Así es que caen como moscas Te trataría cocinando una sopa roja ¡Qué maldita inteligente! A ver si se despista Y voy a empezar a tirar mis amaneos azules Para que cuando ella se coma la sopa ¡Pum! Se quede totalmente eliminada Mientras que yo solo estaba intentando liar a Anatalia Aquí ya he reunido a todos los demás Y hicieron un super plan para intentar eliminarme ¡Ya sabéis que yo lo que quiero es ir a por Arta! ¡Pero Guillermo se está muerto! ¡Me da igual! Yo lo que quiero es ir a por él ¿Me ayudáis o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Te ayudo! Yo no quiero pero... Bueno, todo sea por ganar ¡Vamos! Yo lo que quiero es a los dos mejores Así que vamos a hacer un reto Y el que pierda le va a tocar comer comida de gato asquerosa ¡Qué asco! No, no, yo no puedo No, no, no Es lo que toca Así que lo que vamos a hacer es un... ¡Simon dice! ¡No! 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 ¡No puede ser tan a un juego! ¡Uy! ¿Qué es eso? Le falta sal ¿Qué es eso? ¡Perfecto! 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 ¡Qué hora de hacer! ¡Ya tengo la peor montanilla de la historia! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo he incestado! ¡Sí, sí, 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 sí! Y ahora desaparecemos Dejar un pedazo de like, chicos Y si quedan hasta el final Voy a ganar Vale, pues empecemos Guille dice ¡Sentaros! Guille dice ¡Levantaros! ¡Tocaros la nariz! ¡Bien! Guille dice ¡Saltad! ¡Saltad! ¡No! ¡Ariancita! ¡Te has perdido Y te toca comer ¡Cómida de gato! Venga, va Vamos a abrirlo Y Ándate esto, por favor No puedo ¡Para que veáis Cómo es estar aquí dentro ¡Mirad! A ver, ¿quién ha escondido la sal? ¡No, no, no! ¡Saltad! ¡Saltad por aquí! Y vamos a reminear bien la sal Oye, aquí cosas muy raras ¿Eh? ¡Eh! ¿Por qué hay cosas azules? ¿Por qué hay granos azules? ¿Veis? Es que... ¡Maldito harta! ¡Se la voy a liar que flipas! Quédanos hasta el final Porque al final va a tener problemas Y harta ¡Espera, estoy intentando jugar! ¡Vale! ¡Cachito por aquí! ¡Que no vea la gente! ¡Que sí que va a comer! Vale Vale, chicos Tres Dos Uno ¡Qué maldito! ¡Asco! ¡Se la va a comer! ¡Yo estaría vomitando, pero más! ¿Quieres agua? ¡Pero corría con el culo eso! O sea, me huele muy a super mal Vale, vale, vale ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, creo que me voy a ir a libertar ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Sí! ¡Qué maldito asco! ¡Qué maldito asco! ¡Te voy a vomitar! Así que ahora vamos a ir a por harta ya ¡Un segundo! Antes de que Guille, Abril y Una Llegas a intentar liármela Yo ya sabía lo que iban a hacer Por lo cual hice esto Yo sé que Guille me la quiere liar Porque es que lo estoy escuchando Desde ahí abajo Por lo cual lo que me voy a poner Es a leer el nuevo libro de la Máximo Que como veis Es totalmente azul como yo Y tengo un super vaso Que parece que está lleno de agua azul Pero, ¿veis? No tiene absolutamente nada Pero es que la gente se caga Por lo cual lo que voy a hacer Es a la que Guille y el resto se despisten Voy a llenarlo de agua Y se lo voy a tirar Entonces cuando se lo tire Se van a eliminar Porque obviamente ellos no pueden Ni siquiera tocar el color azul Así que se lo voy a liar parda Vale, mira Ahí está la arte Y lo que vamos a hacer ahora Es cogerle Y encerrarle En una maldita habitación Le decimos que Nos tenemos que ir Y nos tenemos que ir Y cuando no se los pelearemos ¡Pum! Encerra la habitación Y que va a pasar Que no va a poder salir de esa maldita habitación Hasta que no coma otro color ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Vale, pues ¿vamos a por él? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vam, va, 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 va! ¡Vamos! ¡Oybros! ¡Qué주! ¿Qué queréis? Nada, que nos tenemos que ir ¿A dónde nos tenemos que ir? A dar una vuelta a un sitio muy especial ¿A dar una vuelta? Vale, pues un segundito que estaba aquí con mi vaso bebiendo agua azul y todo eso, ¿sabes? Claro, agua azul, chaval. ¿Horla, si parece agua del mar? Una agüita fresca, agüita. ¿Me dejas un poco que te ves? ¿Sí? ¿Tú tienes sed? Mira, sí. ¡Ay, qué brinco! ¡Ay, qué brinco! Es un vaso vacío, mira, que no pasa nada, qué brinco. No me vuelvas a hacer estos sustos. ¿Te las creyó? ¿Cómo te puedes creer, Robinho? Sí, pues bueno, al menos me creen las chicas, que no te creen ni las niñas pequeñas. ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla de él! Escúchame, Rey, eres muy tonto, te lo has creído, tienes razón, de verdad. ¡Me cago le he hecho! ¡Pedido a quien los dos comió un sudo! ¡Nosotros somos más listos! ¡Un segundo! ¡Ming, pasa! ¡Es igual que somos un equipo, nosotros tres o no! ¡Sí, ven! ¡Vale, pues vamos a apoyarnos, no ríes de mí! Bueno, pero también... ¡Eh, chicos! Eh, abril, ponte ahí, ¿no? Con el Unai. Vale. ¿Sí? Es que este vaso me parece muy curioso. Pero yo no tiene nada. Ya, ya. ¿Vosotros no os gustaría si yo hago así? ¡Oh, no! ¡Eliminados! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahora qué! ¡Ahora toma! ¡Oye, oye! ¡No! ¡Toma! ¡Ole! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Eliminados! 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 ¡Os habéis tragado en agua azul! ¡Venga, a ti te he eliminado! ¡A ti también! ¡Y a ti también! ¡Tonto! ¡No, a mí no me ha tragado, tonto! Pero si ya estás eliminado, Guille, tío. ¡Pero fíjeme! La única que me falta es Natalia. ¡Vamos a la final! La final fue muy peleada y la suerte decidió al ganador. ¡Y para la final han quedado Natalia y Arta! ¡Que sepas, Natalia, que te voy a reventar! ¡Pero qué dices, chaval! ¿Tú me has visto? ¡Chicos, un grito por Arta! ¡Vale! ¡Y ahora un grito por Natalia! ¡Bien! Ha sido muchísimo más fuerte el de la Natalia. ¿Creéis que va a ganar Natalia? ¡No! ¡No tiene! ¡Pues ahora lo veremos! Básicamente tenemos dos vasos que uno es del color del equipo contrario. Y lo que vamos a hacer es que ellos dos van a tener la boca abierta mientras se van tirando los M&M's. Y tienen que canastar. Cuando una persona, o sea, por ejemplo, Natalia, se lo tira a Arta en canasta, es que Arta se ha comido su color. Entonces Natalia habría ganado. Es decir, básicamente, el que enceste su color en la boca del otro, básicamente gana. Así que Natalia, ¿quién empieza? ¡Pah! Empiezo yo, va. ¡Venga! ¡Dale, Natalia! ¡Compiote! Me tengo que encestar, ¿no? Sí. A ver. ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! Abre la boca. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Le acabo de reventar el diente! ¡Venga, Natalia! ¡Te la voy a devolver! ¡Reviéntalo! ¡Eh! 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 ¡Va! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Ya, pero me he movido! ¡Pero no iba a mi boca! ¡No iba a mi boca! ¡No iba a mi boca! ¡Paso! 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 ¡Por favor! ¡No me hagan daño! ¡Ay! ¡No! ¡Me cago la leche! ¡Vale! ¿Voy, eh? ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Me dan su estado! ¡No! ¡Taraca! ¡Y la ganadora es... ¡Natalia! Así que nada, Maximo Squad, muchísimas gracias por ver este pedazo de reto. Así que si queréis más vídeos de estos, darle un pedazo de like, suscribiros acá, que es totalmente gratis. Nos vemos mañana a las 8.40. Yo soy Arti, como siempre digo, ¡Vive al máximo! Solo vive al máximo, somos lo más, vive al máximo, suscríbete al canal.